Se ha perdido como el bocho de un amigo que hace rato que se rehabilitó Que pecho frío Pecho fresco Se fue un porro, si la rapi ya se piensa que... Me vine al detrás de escena, a ver Esta es lo que falta, me la tome Ahora si papá Me la tome todo yo a la espalda Así quedo Perdón, ¿qué? No nos interesaban mucho lo que estaban diciendo Tienen que aparecer dos chabones metidos de gaucho Un poco de adora y empieza ¡Zapateo! ¡No! 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 ¡No se vale! ¡Es un seguro! ¡Lota la magia ahí! ¡Lota la gente, Niki, eh! La verdad que voy a romper un par de vidas mucho Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!